Muy bienvenidos al programa, su programa Visión de Futuro. Una vez más es una alegría poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y dice allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Y continúa la palabra diciendo que Él nos amó primero. Y es por eso que nosotros estamos capacitados para amar. Aquel que no tiene la revelación del amor de Dios, no puede amar de manera genuina, de manera como Dios desea que lo hagamos. Y justamente en este programa queremos hablar del amor. Así que sé que le interesa, sé que va a ser de bendición. Quédese con nosotros porque tenemos mucho para hablar sobre este tema. Ya continuamos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Dios es amor. Yo no sé qué idea tiene usted de Dios. Cuántas veces, ¿no? Pensamos que o imaginamos que Dios es aquella persona sentada con un látigo en la mano lista para corregir, para castigar. Pero hoy queremos presentarle a un Dios de amor. Un Dios que nos amó tanto que envió a Jesucristo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y para seguir hablando de este tema, tengo una invitada de lujo. Así que quiero darle la bienvenida a Carla, Carla Duarte. Muchas gracias, pastora. Gracias por la invitación. Un placer de poder estar con usted. Ay, sí. Vamos a pasarla genial en este programa. Carla con su esposo Daniel están pastoreando en la zona de Rafaela. Y bueno, nos conocemos hace bastante tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos años? Carla era soltera. Sí. Cuando nos conocimos, nosotros recién estábamos comenzando a pastorear allá en esta regional. Así que qué hermoso todo lo que ha pasado, cómo hemos crecido ambas, ¿no? Y aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. Así que sé que el Señor ha estado hablándote con respecto a este tema, ¿no? Y qué maravilloso que es el amor de Dios. Sí, la verdad que cuando nos presentaron de qué hablar, yo le decía, Señor, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos compartir con quienes lo necesitan y quienes nos están viendo? Y el Señor me hablaba del amor. El amor que es una necesidad que el ser humano lo necesita, que es básica. Porque el amor es algo que uno expresa, que uno siempre busca relacionarse con el otro y corresponder. Y que el otro también corresponda a ese amor que uno tiene y que uno lo necesita. Y bueno, y en eso me llevaba, cuando uno acepta a Cristo ese primer día que va a la iglesia y puede aceptar a Jesucristo. Y el versículo que utilizamos, que es San Juan 3.16, que dice, porque de tal manera Dios nos amó. Dios entregó lo más precioso. Y cuando uno piensa lo más precioso para Dios, Jesús era lo más precioso. Y cómo Él se despojó de su amor y lo entregó a Jesús por cada uno de nosotros. Sí, sí. Llena el alma, ¿no? Sí, la verdad. Y la verdad que ahí uno puede entender, decir, la verdad, que para Dios somos muy importantes. Tan importante. Tan importante, tan valioso, porque vos decís, hay alguien que dio algo por mí. Sí. Hay alguien que entregó lo que Él más amaba, lo que más quería, lo entregó por mí. Sí. Cuántas veces nos dicen, yo no doy nada por vos, no entrego nada por vos, pero que uno pueda recibir ese amor de Dios tan grande, tan maravilloso, que llena el alma, llena la vida. Y sana las heridas porque, Carla, creo que todos nosotros, justamente por vivir en un mundo que no conoce a Dios, ¿no? Que no, que no, tantos que no han aceptado, no han recibido, no se les ha hecho luz, un mundo que lastima, un mundo que hiere, muchas veces aún sin querer, ¿no? Aún en la propia familia, uno siente el rechazo, la falta de amor, ¿no? El abandono físico, emocional, y todas estas cosas producen una carencia, una inseguridad tan grande, pero no como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejare, el Señor te va a tomar en sus brazos. Y ese amor sana, ¿no? Las heridas tan profundas que deja el rechazo, ese amor nos da, le da sentido a nuestras vidas, ese amor le da un propósito a nuestras vidas, ¿no? Porque es maravilloso el amor de Dios. Sí, es maravilloso. Aparte, uno puede identificarse con Dios, porque muchas veces el abandono, el rechazo, trae una falta de identidad en la persona. Sí, sí. Entonces, cuando uno recibe ese amor de Dios, uno puede decir, ay, ahora soy alguien, tengo a Jesucristo en mi vida, y como dice la palabra, pasamos a ser hijos de Dios. Sí, no, vos decís eso y me hace pensar, ¿no? En lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, que dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. ¡Wow! Esa identidad que nos da seguridad. Seguridad. Nos da confianza, porque uno puede sentirse en la vida valorado, puede sentir y ayudar a otros a que puedan encontrar el propósito en la vida. Porque muchas veces a raíz de la falta de amor en nuestras vidas, buscando identidad, buscando con quién poder identificarnos, terminamos en situaciones no muy buenas en nuestras vidas, o tocamos fondo, o nos metemos en lugares que uno no pensaba, por querer ser alguien, por querer tener una identidad. Pero qué grande que es Dios, Él siempre piensa en nosotros, y siempre, desde la creación, desde el principio. Siempre estuvimos en sus pensamientos. En sus pensamientos, es verdad, y cómo tan gran amor. Aún si lo vamos a los frutos del Espíritu Santo, el primero, ¿cuál es? El amor. Como que Dios nos está diciendo, el amor, el amor es la base del ser humano, el amor que aún uno tiene que aprender en muchas oportunidades a expresarlo, a demostrarlo. Porque no solamente de palabras, porque las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero a veces queda más un abrazo, una caricia, un beso, marca la vida de la persona y se siente amada. Tal cual. Y vos hablas y yo pienso, los versículos saltan, ¿no? Que no amemos de palabras, sino de hechos, ¿no es cierto? Y todos estos consejos están en la palabra del Señor, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Y aún estudiando un poco la palabra del Señor, Primera de Corintios 13, nos da todo allí una lista de lo que significa el amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Aún termina el capítulo de Primera de Corintios con diciendo que la fe y la esperanza, pero el amor es el que permanece. Ese amor que nunca deja de ser. Y yo creo que, a pesar de que muchas veces uno peca, que uno no hace lo que corresponde, que no va de acuerdo a lo que Dios nos enseña, pero Dios siempre está con esos brazos de amor esperándonos para que nosotros vayamos a su presencia y le pidamos perdón. Aún Dios le enseña a sus discípulos los mandamientos como Dios se los resume en dos. Y el primero de los mandamientos que dice allí en Lucas capítulo 22, del 36 al 39, el primero que le dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, con mi vida propia lo amo a Dios. Y que nosotros podamos ponerlo en todo tiempo a Dios primero. Aún si no lo conocemos, que Él siempre nos brinda la oportunidad de que alguien llegue a nuestras vidas y que nos enseñe de ese amor tan grande. Y poder recibirlo, como dice, y aprender a amarlo a Dios. Yo creo que cuando uno conoce el amor de Dios, uno dice, lo doy todo por Dios. Tal cual. Yo siempre digo que aquel que está a medias en la iglesia no ha tenido la revelación del amor de Dios. Porque cuando se manifiesta a nuestras vidas, se produce lo que dice el apóstol Pablo, pero el amor de Cristo me constriñe, me aprieta, me aprieta. Y lo único que puedo hacer es vivir para Él, es amarlo, es servirlo. No me queda otra opción porque ese amor es tan profundo, tan amplio, me rodea por todos lados. Me sumerjo en ese amor que la única salida que me deja es servirlo a Él. No sé usted cómo ve a Dios, si ha tenido esa revelación del amor de Dios. Quizás está preso por las heridas del rechazo, el abandono. Quizás su corazón está lleno de tristeza, amargura, por todas las experiencias que ha vivido en la vida. Hoy el Señor quiere manifestar ese amor tan grande y sacarle de allí de donde usted está, para que pueda experimentar la alegría de ser amado. sentirse valorado, valorada por ese amor tan grande que Dios tiene para usted. Así que quédese con nosotros porque queremos seguir hablando del precioso, poderoso y maravilloso amor de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.